Si alguna vez me ves llorando, dile que la quiero, que la sigo amando Dile que yo no puedo vivir sin su cariño, me estoy durmiendo loco si no la tengo conmigo Hermano yo la vi y no quiso decir nada, no sé si por orgullo o por no mirarme a la cara Con todo lo que fui y hoy con lo poco que soy, no sé lo que me pasa que ahora mismo estoy sintiendo que me muero Que duro ha sido todo lo vivido en este tiempo, no sé qué voy a hacer, yo ya no siento ni padezco Me estoy volviendo loco por ti vivo en un infierno Y ahora, vengo a decir adiós, ya está bien de tantos males, va a destrozar mi corazón